Hoy el presidente, Jorge Mariana, Mario Amigos, hoy estaba criticando a Ricardo Salinas, al dueño de Televisión Azteca y de Grupo Salinas, de que se sube a yates. Es que nadie le ha dicho al presidente que Rocío Nal es su candidata al gobierno de Veracruz, se compró una casa en donde se va en yate a hacer el súper. ¿Es en serio? ¡Claro! Hay un fraccionamiento bien bonito en Boca del Río. Que qué bueno quien los tenga y qué padrísimo lujo, ¿no? Llegas en tu camioneta, en tu casa, acá en Boca del Río, vamos por unas chelas y unas botanas al súper, en el yate. Y llegan a un centro comercial, en el yate, y te regresas. Tiene Marina el centro comercial y toda la cosa, y te regresas. Ahí tiene una casita racional. No le alcanza para comprarla con todos los sueldos de toda su vida. Una casa ahí por lo menos vale 50 millones de pesos, por lo menos. Entonces, ahí tienes al presidente criticando a Ricardo Salinas. Va a perder Rosalía en Veracruz, va a perder. Y Jones está haciendo una muy buena campaña. Es una gente decente, conocedora. Y lo que va a tener que hacer, Mario, sé que le sabes a eso con el tema de las finanzas, que se le van a dejar el Estado destruido. Pues como están dejando al país, más. Ojo, que no tiene nada de malo tener muchos recursos, con el talento de ganar mucho dinero, tener tu casita, varias casas, un yate. Eso no tiene nada de malo, al contrario. Es deseable, ¿no?, que todos tengamos algo así, ¿no, Jorge? Que, inclusive, amigos en los Estados Unidos logran hacer un gran patrimonio. Y tienen sus cosas. Eso es lo que está bien. Lo que no está bien es que no la declares en una, seas un servidor público, no lo declares en tu declaración patrimonial, y simple y sencillamente tu posesión no cuadra con lo que ganas. Ese es el punto. Fue lo que le pasó a Xochitl Galvez con esta declaración, ¿no?, que la sacan mucho de contexto. Cuando le dicen, ¿no?, cuando se refiere a que, güey, Sheinbaum, de que no tiene una casa a los 60 años, cuando ha tenido unos trabajototototes. Claro, claro. Y la verdad es que es engañar a la gente porque pones la casa a nombre de tus hijos, a nombre de tu esposo. O sea, es engañar al ciudadano haciéndole creer que tú no tienes dinero, que no te alcanzó y no te alcanzaría jamás para comprar una casa. O sea, sí se me hace engañar a la gente y no tiene nada malo que las personas, las familias aspiden a tener una vivienda. No, no, desde luego, ¿no? Pero fíjate, ¿cómo estará ya la crisis en Morena y en sus seguidores y en lo que se están dando cuenta? Porque, bueno, pues tenemos este tema de que no solamente, que hay varios actos, ¿no?, o por lo menos incongruencias que se han observado y ya por el otro lado están, ahora sí que están, este, llamando a las fuerzas oscuras, ¿no? Ah, sí. Casi, casi voten por el diablo, matan a una gallina, este, están locos. Ahorita platicamos sobre eso porque ya no hay propuesta, ya no hay campaña, ya se acabó la campaña de Morena, ya nada más están diciendo lo que hace López Obrador y llamando a las fuerzas oscuras. Antes de eso, quiero presentarles el video donde López Obrador critica a Ricardo Salinas por el que dijo de usar yate, ¿sí? Vamos a verlo ahora que estábamos metidos en ello. Esto fue lo que dijo hoy en la mañana. Mirá, me das el segundo video, por fa. Vamos a verlo. A Ricardo Salinas Piego no le importa que yo cambie de modo de parecer o está seguro que está, que es muy difícil que yo cambie mi manera de pensar. pues yo siento también lo mismo. Ya veo que, pues, es recíproco que él no va a cambiar su manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Respeto. Cada quien. Yo soy muy feliz como soy. ¿Era muy divertido, presidente? Ayer en su dito lo colocó. Sí. ¿Era muy divertido para él? ¿No es como que burlándose usted? Sí, pero es... Sí, sí. Pero... No, no, no. Yo no diría divertido. Es interesante. ¿Cómo, por ejemplo, a él? Sí. Le gustan los yates. A mí me daría pena. Sí. Lo digo sinceramente sin ofender. Me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza. Indefendible por donde lo vean. Jorge Metei, ¿tú cómo ves esta posición del presidente de la República, mi querido Jorge? Pena... Mira, yo lo voy a defender y este no es el foro para defender a Ricardo y su personal estilo de vida, pero tener un yate, tener acceso a esos recursos, si son ganados legítimamente, no tiene nada de malo en la vida. Pena debe de darle que lleguen sus hijos a verlo y que todos seamos testigos en camionetas suburban blindadas que lo hablábamos el otro día. Cada camioneta vale cuatro millones de pesos. Eso le debería de dar vergüenza. Vergüenza es vivir 18 años sin poder justificar de qué viviste. vergüenza es tener tres hijos adultos que no tienen forma de aclarar cómo tienen acceso a los... estilo de vida que tienen, cómo tienen acceso y volvemos a lo mismo, a la casa de Houston. Eso es vergüenza. tener recursos legítimamente generados, eso no le debe de dar vergüenza a nadie. Señor, es su maravillosa capacidad de manipular y llevarlos a la confrontación entre los que tienen y los que no tienen, etcétera, ¿no? Completamente indefendible. Pero bueno, yo quise presentar esto para que vean cómo aún cuando insistimos en que no tiene nada de malo la riqueza, el tener talento, ganar mucho dinero, tener tus cosas y que se puedan comprobar que tienes tus cosas, él sigue con la insistencia en tener un pueblo mediano, mediocre, inclusive más abajo, no aspires, no tengas, no mereces, no busques, no aspires, no crezcas, no tengas. Ese es el mensaje que no debemos de ninguna manera perpetuar más hacia adelante, la verdad. Eso es lo que yo pienso. Pero están desesperados en Morena, ya vieron, ya lo comentabas tú sobre las fuerzas oscuras, lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en contraste a lo que dijo López Obrador, que por cierto, de eso no se habló nada en la mañana, ya se ve que le dijeron a todos los reporteros, no le pregunten nada al presidente del rito satánico en el Senado de la República, ni de los insultos y golpeteos en la Cámara de Diputados, ni del llamado de la legisladora a pensar en el demonio para que gane Morena, o sea, es increíble a lo que ha llegado, Mario, ayer. Yo creo que, además es una muestra de su desesperación, ayer... ¡Gracias! ¡Gracias!